1, 2, verso 1, 2, 3, 4. Coro, 2, 3, 4. Coro, 2, 3, 4. Instrumental, 3, 4. Verso 2, toda la banda. Coro, 2, 3, 4. 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 Instrumental, bajar intensidad. Puente. 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 Subir intensidad. Instrumental 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 Subir intensidad Coro 2 Toda la banda Coro 2 3 4 Repetir Repetir Final Prometido Expetir Urb Trans carbure Repetir Their Super Public Ir Sabre Subir Live Sound Spam Tweme Channel Gracias.